Por sus enseñanzas del derecho político, que se fue de la Universidad de Buenos Aires en la noche de los batones largos, en la década del 60, que fue juez de la Corte desde el año 83 y que hizo su última jugada magistral de sostenarse y que va a ser, que va a tener que presentar su renuncia a partir del 10 de diciembre. Me refiero al amado maestro, al hombre de bien, que trataron de untratar personas sin historia, sin compromiso y sin morar, hablo de cargos malos. Él también dio, da hasta los últimos minutos de subir a la ciudad por esta razón. A ese maestro que me dio organización para hablar, pero que no viene porque es independiente, pero al que amo profundamente y a su esposa Margarita este reconocimiento. ¡Muy abrazo! Hola, que estoy con el cariño, ¿te ayudan?